Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en un espacio donde la gente puede interactuar, puede hacer algunas novedades. Miren ustedes mismos. Para que la gente se distraiga mientras hacen su cola y entran, entonces pueden tomarse estos tipos de videos cortos y te lo mandan a tu WhatsApp. Así que está interesante, yo tengo el mío y ahora lo voy a bajar a TikTok y a YouTube. ¿Cómo están? Muy buenos días para toda mi gente. Acá nos encontramos con el gran... Percy Barzola. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? ¿Qué expectativa para este evento? De hecho, estoy muy emocionado porque es la primera vez que asisto al evento de Christian Arendt, que lo he visto en videos y también con el gran ponente, ¿no? José Verona, que es un gran tributarista y otro ponente más, ¿no? Que va a estar buenísimo esta capacidad. Sí, claro que sí. ¿Eres empresario? ¿Eres emprendedor? Soy emprendedor. ¿A qué rubro te dedicas? Somos importadores de materiales eléctricos para el rubro inmobiliario, minero y industrial. Entonces, ¿tú crees que venir a este tipo de eventos es muy beneficioso? De hecho que sí, porque acá se encuentra un futuro socio. El networking va a estar buenísimo, riquísimo, diría yo, porque va a encontrar muy buenos amigos. Obviamente para mi crecimiento personal y para mi crecimiento empresarial. Claro que sí, ¿no? Y más lo que nos va a hablar el doctor Verona sobre referencia a la SUNAT, ¿tú crees que eso te puede ayudar para tu emprendimiento? Sí, muchísimo. De hecho, he visto videos y ahorita presencialmente voy a anotar toditito lo que nos va a dejar la enseñanza. Claro, porque tú sabes que la SUNAT no perdona a nadie, ¿sí o no? Es correcto. Hay que volvernos amigos de la SUNAT, no enemigos. Por eso es muy importante estos tipos de eventos. Así es, así es. Muy bien. Muchísimas gracias por tu palabra. Nos vemos. Un equipo, por favor, para que pueda ver este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias.